¿Qué onda banda? ¿Cómo les va? Espero que la estén pasando muy bien. En la semana a nosotros se nos ocurrió la maravillosa idea de chocar con una banqueta. Más bien en el estacionamiento a la hora de querer salir. No, la verdad yo me pegué mucho a la banqueta a la hora de que yo me estacioné. Entonces cuando salí no me acordé que lo había dejado muy pegado y yo salí bien confiado normal. Y a la hora de salir pues le dimos este trancazo al ring que si se pueden dar cuenta es todo esto. Me dolió como no tienen idea. Disculparán que está muy sucio, ha estado lloviendo. Pero voy a mostrarle una forma de disminuir este golpe. Vamos a ocupar dos cosas sencillas. Lijas, bueno estopas si tienen estopas. Si no pues vamos a ocupar un trapo o algo, un algodón para pulir. Yo no pude conseguir la estopa porque hoy es domingo. Y voy a utilizar el paño de microfibra este viejo que tengo para limpiar. Y esta camiseta, muchos usamos de este tipo de camisetas. Entonces aquí lo vamos a usar, no lo recomiendo para lavar el carro ni para pulir el carro. Simplemente para este metal, vamos a usarlo. Y vamos a utilizar este metal, bueno Blue Magic. No encontré pasta pero estaba este que es líquido. Es lo mismo nada más que la otra es pasta. Y este es como más aguado por así decirlo. Y nuestras lijas. Yo aquí ocupé lija de la $240, compré $240 porque no había $220, $240. Compré lija de la $600. Y compré lija de la $1000. Entonces vamos a proceder. Muchos recomiendan con lija $80. A mí se me hace súper tosco esa lija y vamos a devastar de más. Y si nos pasamos con la $80, pues va a estar muy cabrón. Entonces vamos a lijar con esto y ahorita les muestro cómo va quedando. Ya lijamos con nuestra lija de la $240. Aquí estaba el golpe. Vamos a esperar a que enfoque. Digo, todavía se ven unos boquetitos. Pero si seguimos lijando más, vamos a deformar la forma del rim. Yo prefiero que se vean estos puntitos y no el daño principal como pudieron haberse dado cuenta. Ya que si devastamos de más, pues se va a ver disparejo. Lo tendríamos que lijar por completo el rim para ir dándole la misma forma. Entonces nosotros nada más lijamos, lijamos. Entre más lijemos, más pequeños se van a hacer nuestros boquetes. Vamos a llamarlos así como boquetes. Si se dan cuenta, se van difuminando. Ya se dieron cuenta. Nada más quedan estos pequeñitos. Algo que les quiero comentar es, a lo largo de que ustedes lijen, tengan mucho cuidado. Si pueden encintar, en el caso no sé, dependiendo de la forma del rim. Aquí es muy fácil porque esto está, este como camino, este riel, esta forma del rim es muy diferente. Viene muy separado de esto. Entonces no hay manera de que se resbale uno y le raye su madre. Pero si tu rim queda muy cerca de la pintura, pues lo recomendante sería primero proteger tus áreas. Y entonces proceder a hacer la talacha. Voy a seguir lijando con la 240 y ya les muestro cómo queda. Una vez que ya lijamos toda nuestra área de comodidad, podrán darse cuenta del daño. Son esos tres puntitos, si se acuerdan más o menos de qué grado quedó. Aquí no quiero tallarle porque el rim viene como pintado de ese lado. Lo que es esta línea para acá, viene como pintado. Entonces prefiero dejar aquí este daño a darle en su madre a todo lo que viene por acá. Ya que viene como el gris que viene de este tono. Entonces le daríamos en todo su mouser a todo este cachito. Y pues ya no coincidiría. Entonces prefiero dejarle así y no desmadrarlo más. Ahora procedemos con nuestra lija de la 600 para lijar e ir afinando. ¿Vale? Ya seguimos lijando con la 600. ¿Se acuerdan de todo el daño que estaba? Va a ser reducido a uno. Cuatro puntitos. Realmente es mínimo en comparación de cómo estaba. Digo, podemos seguir lijando hasta devastarlo. Pero, a la hora de verlo aquí, se va a ver deforme. Aquí nada más es como que la cámara provoca ese efecto, el ángulo. Pero, todo sigue igual. Entonces lo que yo quiero es que no quede, por así decirlo, de un lado plano. Aquí viene curvo y que aquí por lijarle de más, quede más plano de lo que no. Entonces, nos procedimos a lijar hasta por acá porque por aquí tenía otro rasponcito. Y ya una vez que, por ejemplo, queremos seguir intentando con la 240 para ver si desbastamos estos que están acá. ¿Por qué diferentes lijas? ¿Por qué no una más delgada, una más fina? Porque primero nos tardaremos más en el proceso y dos, lleva su orden para que cada lija va eliminando la raya o las marcas que deja cada lija. Entonces, en un video que yo vi, recomendaban 80, empezar con la 80. Yo no, porque si tú no sabes lijar, como yo, le vas a dar en su madre con la 80. Y a la hora de querer devastar el daño que hizo la lija 80 con una lija de un grano más fino, te va a costar más. Y lejos de ser productivo, va a ser destructivo. Entonces, yo te recomiendo que te vayas poco a poco, despacio. No te sabes lijar, busca ayuda, busca quien te asesore. Entonces, ahí se podrán dar cuenta que básicamente desaparecieron. Entonces, aquí lo que procede después de la 240, les digo, yo no encontré 220, hubiera usado 220, luego 400, luego 600 y luego 1000. Pero no había 220, así que me fui a 240 y para ahorrarme el paso del 400, que lo estamos haciendo con la 600. Entonces, lijamos, lijamos, para ir matando la raya de la lija de la 240. Lo que queremos es que quede lo mejor posible, que no quede todo rayado, porque si no, ¿qué chiste tiene? Ustedes se tienen que ir fijando. Si los arañones de la lija de la 240 ya desaparecieron, ya se ve más fino, ahora sí procedemos a la lija 1000. Aquí la tenemos. De hecho, esta, a partir de la 1000 creo que ya son amarillas, no sé, he visto 1000, 2000, 2500, casi siempre las he visto en color amarillo. No sé si tenga algo que ver. Manejen un código de colores. Pero con esta lo que vamos a hacer es afinar, darle esa textura de liso. Yo estoy lijando hasta acá porque hasta aquí me vine lijando porque encontré algo de daño. Entonces, ya una vez aprovechando, vamos a alejar todo el daño que encontremos. Entonces, yo estoy compartiendo este dato, porque el día que yo le pegué estaba que me llevaba la chingada. Ya le había pegado una vez en un tope, de esos topes que están como a la mitad rotos. Entonces, sin querer le di a esta llanta, bueno, este rim, y estaba que me llevaba el diablo. Entonces, ¿vieron cómo? Se me resbaló la mano, se me fue así. Entonces, si ustedes tienen un rim que a lo mejor esté liso, parejo, a la hora de, si tienen dos colores, tres colores, la chingada, a la hora de estar lijando el cromo, si se le van, van a raspar. Entonces, con esta lija es muy fino, es muy difícil raspar a grado fuerte. Pero, con las otras, con la 240, si quieren usar 80, se las va a llevar la goma. Entonces, ya una vez que hayamos lijado, que sentimos que ya está bien pulidito, al final es nuestro trabajo. Todo eso es suciedad. Entonces, vamos a proceder a limpiar. Aquí tengo, por eso, mi caño de microfibra. Se pueden dar cuenta. Está, brilla, pero está opaco. Entonces, aquí, vamos a ver si enfoca, si se nota en la cámara. Bueno, en esta zona, hay unos ligeros rayones. No, no le enfoca la cámara. Bueno, en esa parte hay unos ligeros rayones, que no creo que sean de la lija. Se ven como de, de otra cosa. Entonces, yo aquí lo voy a matar con una mil, estos rayoncitos. Y ya desaparecieron. Está matizado. Eso sí. Todo está matizado. Ahora, ya una vez que lijamos, vamos a proceder a aplicar nuestra pasta de, vamos a dar la vuelta, Blue Magic, ¿vale? Pues aplicamos nuestra pasta en nuestro ring. Algo que no me gustó de este producto es que literalmente...